¿Crees que sabes bailar? Si no estás seguro o segura, ¿por qué no lo intentas? El baile es una manera emocionante y social de ejercitar tu cuerpo. Ayuda a mejorar tu corazón. Ayuda a fortalecer tus músculos y huesos. Y dado que el baile es divertido, puede que incluso olvides que te estás ejercitando. Es por esto que en esta ocasión les traigo un mix de baile que consta de movimientos de baile básicos y suaves para las personas adultas mayores. Durante la rutina te comentaré algunos beneficios del baile para tu salud física y mental. Hola, soy Grace. Te invito a que te suscribas a mi canal que se llama Vejez Activa y Divertida. Solo dale un clic donde dice Suscríbete, es gratis. Y otro clic a la campanita para que recibas todas mis notificaciones. Y YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y regala un dedito arriba si la rutina te gusta. ¿Listos? Pues comencemos a bailar. Vengan chicos y comencemos a bailar juntos. Y comenzamos a movernos suavemente. Mueve tus brazos. Atrás. Abajo. Al frente. Calienta esos brazos. Y muévete al ritmo. Siente la música y baila tu ritmo. Ahora los movemos hacia atrás. Y ahora movemos un derecho, un izquierdo y los dos al mismo tiempo. Mueve tus brazos. Mueve tus piernas. ¡Actívate! Siente esa música. Mueve tus piernas. Derecha, izquierda. Y muévete en tu lugar. Y ahora damos una ligera flexión de rodillas. Nos movemos de un lado al otro. Y mueve tu pelvis. Mueve tus pies. Vamos, vamos. Muévanse chicos. Sientan la música. Ahora mueve tu pelvis al frente y atrás. Frente, atrás. Y mueve los hombros. Movemos los brazos. Cruzamos al frente. Ahora, llévalas atrás. Y toca con la punta de tus pies. Al frente, atrás. Al frente, atrás. Mueve tus manos, tus muñecas. Aquí lo importante es moverte. No te preocupes si te sale bien o mal el paso. Lo que queremos es que te movilices con la música. Tiente la música y mueve tus brazos. Arriba y abajo. Ahora, gira tus dos manos hacia el otro lado. Y llévalas arriba. Muévete. Recuerda que es un calentamiento. Y muévete al frente. Llevando tus brazos hacia atrás. Muy bien. Lo están haciendo. Muy bien. Y nos movemos en el lugar. Y gira tu pierna derecha hacia afuera. Hacia adentro. Y cambiamos de lado. Hacia afuera. Adentro. Y muévete en tu lugar. Y vamos bajando un poquito la velocidad para recuperarnos. Y continuar. Con la siguiente canción. Canción número dos. Este es un poquito más movida. Y vamos empezando aplaudiendo para animarnos. Vamos, vamos. Aplaudir. Y ahora toca con los talones al frente. Y mueve tus brazos. Y marcha. Aquí estaremos trabajando una rutina cardio con baile. Para que tu frecuencia cardíaca y respiratoria aumenten. Vamos, mueve tus brazos al frente. Lleva tus brazos al frente. Lleva tus brazos al frente. Y damos dos pasos laterales. Izquierda. Y derecha. La vuelta. Vamos, vamos. Muévete. Activa este cuerpo. Y lleva los brazos al frente. Muy bien, muévete. Arriba. El baile, mejora el equilibrio y la coordinación. Un lado hacia el otro y mueve esos brazos. Vamos, vamos. Y damos una marcha en el sitio y mueve tus brazos. Y tocamos con el talón al frente. Y llevamos las piernas hacia atrás a tratar de tocar los glúteos. Mueve tus brazos. Muy bien, lo están haciendo muy bien. Y hacemos unas marchas con las piernas abiertas. Mueve tus brazos. Mueve esas piernas. Ahora cierra las piernas y seguimos en nuestro lugar marchando. Como verás, tu corazón ya empezó a moverse. Ahí hacemos unos movimientos. Vamos, vamos. Activa ese cuerpo. Y muévete de un lado y muévete del otro. Abre y cierra el frente. Y eleva los talones hacia los glúteos. Muy bien. Ahora nos movemos lateral derecha y lateral izquierda. Y eleva los brazos hacia el techo. Y abrimos y cerramos al frente. Y ve bajando poco a poco tu intensidad para que te recuperes. Y mientras, te invito a que te suscribas a mi canal, que se llama Vejez Activa y Divertida, para que te sigan llegando más de mis videos. Y mientras, te comento que en la siguiente canción vamos a hacer una secuencia de pasos. Así es que pon atención. Aquí trabajaremos equilibrio y coordinación. Y comenzamos canción número 3. Y nos movemos en el sitio. Y vamos a dar un paso a la izquierda, un paso a la derecha. Y comenzamos derecha, izquierda, derecha, izquierda. Un paso al frente, atrás, uno, dos. Dos pasos en flexión y dos pasos al frente. Uno, dos, cambia. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Al frente, al frente, al frente, al frente, al frente, al frente, en triángulo, uno, dos. Pasos en flexión y dos pasos adelante. Uno, dos, gira y cambia. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Triángulo, dos. Reverencia, una, dos. dos pasos al frente 1 2 gira derecha izquierda derecha izquierda triángulo 1 2 reverencia 2 y dos pasos 1 2 gira derecha izquierda derecha izquierda triángulo triángulo 1 2 1 2 gira y cambio y repetimos y o el ¡Gracias! Y comenzamos, derecha, izquierda, derecha, izquierda, triángulo, al frente, uno, dos, dos pasos, uno, dos, gira, derecha, izquierda, derecha, izquierda, triángulo, dos pasos al frente, uno, dos, uno, dos, gira, derecha, izquierda, derecha, izquierda, triángulo, triángulo, uno, dos, uno, dos, gira, derecha, izquierda, derecha, izquierda, y terminamos. ¡Muy bien! Lo hicieron muy bien. Y cambiamos a la canción número cuatro. Aplaudimos y marchamos en el lugar. Ahora tocamos con la punta de los talones. Y mueve esos brazos. Y vamos a agitarnos un poquito. Mueve esos brazos. Camina en tu lugar. Ahora vamos a llevar los brazos al frente. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Activa ese corazón! Ahora lleva los brazos arriba. Y damos golpes del lado. Y damos golpes del lado. Movemos lateralmente a la izquierda y a la derecha. Y lleva los brazos al frente. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Muévete! ¡Actívense! Lo estamos haciendo muy bien. Llévalos al techo. Baja y llévalos de lado. Y regresamos al centro. Y regresamos al centro. Y marchamos arriba de esas rodillas. ¡Vamos, vamos! Ahora talones al frente. Y mueve esos brazos. Y flexionamos las rodillas hacia atrás. Trata de golpear el glúteo. ¡Vamos! ¡Muévete! Y llevamos las manos hacia el pecho. Ahora lleva los brazos hacia arriba. ¡Vamos! Mueve esos brazos lo más rápido que puedas. ¡Muy bien! Tu frecuencia cardíaca respiratoria habrá aumentado. Y nos movemos en el sitio. Y vamos bajando la intensidad. Moviéndonos de un lado hacia el otro. Ahora brazos al frente. ¡Gracias! 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 5. 5. ¡Disminuye el estrés! Y 6. ¡Mejora el estado de ánimo! Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de esta rutina. Espero y lo hayan hecho conmigo. Si les gustó regálenme un dedito arriba y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho, Para que les sigan llegando más de mis videos, déjenme en la caja de comentarios cómo se sintieron al realizar esta rutina. Y por favor, compártanla entre sus amigos y amistades a los que crean que les puede servir. Al final, les dejo otro de mis videos para que continúen ejercitándose. Solo denle un clic en este recuadro y listos, estarán dentro. Y recuerden que envejecer es obligatorio, pero activarnos es una opción. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias!